Y buen sabor para aguasar el manisero Mario El travieso de su sagrado Señoras y señores y estamos en vivo y en directo Porque tú lo pediste es el sabor de la música tropical Para todo Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Centro y Sudamérica ¡Wépale! Manicero, Manicero Rico Manicero, Manicero Rico Manicero, Manicero Rico Manicero, Manicero Rico Ya llegó el Manicero, ya llegó 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 Ese es el bulo El sabor antipal, que lo goza El tigre, suave Música Manicero se va Ya se va el manicero, ya 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 se va ¡Gracias!